La han descrito como un ser despiadado, como una mujer capaz de causar con sus malas artes el peor de los daños. Sin embargo, hasta ahora no sabemos si la vecina del 303 luce como Susy Díaz nos la ha descrito. De la bendita vecina solo sabemos que se llama Lourdes y según la gran intérprete de Te Toco la Trompeta, es la única responsable de sus líos con su hija Florcita. ¿Vas a discutir con mi pareja porque se meten a mi casa y más en mi privacidad? ¿Te gustaría que me metas a la casa? La puerta está siempre abierta. Toda la vida que yo vengo, toda la vida que yo vengo la puerta está abierta. La puerta siempre está abierta. La puerta siempre está abierta. Pero un ratito, está mi esposa ahí, un ratito, hermano, ¿qué pasa? Según la ex congresista, la vecina del 303 usa todo tipo de conjuros y maleficios para destruir su familia. Según su valiente testimonio, la vecina del 303 ha intentado hacerles daño con maniobras poco santas y usando todo tipo de fórmulas aparentemente mágicas. Y ella tiene dos calaveras y para ahí haciendo daño para que me pelee con mi hija, para que mi hija... Y ya cada vez que voy ahí a grabar Rarity de Magali, siento la mala vibra, la mala energía. Entonces ya hemos detectado que ella es la que como que está mandando su brujería, ¿no? Esta mañana fuimos a buscar a La Molina, a la susodicha, a ver qué tenía que responderle a Susy Díaz luego que ésta le inyucara toda la responsabilidad de los dichos y entredichos entre los miembros de su ilustre familia. En el edificio propiedad de Susy donde vive, no nos quiso ni atender por el intercomunicador. Ya le había dicho al conserje que no quería saber nada con la prensa. O sea, no solo sería bruja, sino también votada. Si no le gustan las cámaras, que se mueven de ahí, que se mueven, por las buenas. Yo no quiero ir a poner la denuncia y hacer el desalojo y vean las calaveras que tiene ahí. Quien sí se animó a contarnos algunos datos de la famosa vecina, fue otro de los inquilinos, quien por miedo a algún hechizo no quiso dar la cara. Pero la señora de arriba, sí, o sea, todo el mundo le conoce que me da chamán. O sea, pues me imagínate, si conté esa vaina o tan preferible de lejos. De lejos, de lejos. Entonces, yo con salud, o sea, lo conté, no quité lo valiente, ¿no? O sea, Susy tiene en parte razón. Susy, o sea, la señora de arriba, o sea, se siente, cada vez que pasa, por su lado, ese olor que emana la señora, de los chamanes. Pero todo empezó cuando madre e hijas famosas limaban asperezas en un canal local. Discutían sobre la forma en que habían afectado la salud de Augusto Polo Campos. La palabra la tenía la engreída de Susy. Sí, lo entiendo porque él se siente muy mal. ¿Los Augusto Polo Campos? Sí, está mal. Le ha subido el azúcar por ver a su hija llorando en un programa, ¿no? Lo que salió el domingo. Fue mal. La señal al aire de la televisora se fue como por arte de magia hasta en tres oportunidades. Al volver a señal abierta, Susy Díaz decidió revelar quién en verdad estaba detrás de todo este novelón de líos caseros. Estamos viendo el enlace, bueno, no entiendo qué es lo que está pasando. Bueno, la del 303. ¿La del 303? Sí. Tanto poder puede tener esta vecina de mierda. Yo me estoy reuniendo ahorita con Mamá Lidia en su feria, ¿no? Del campo de Marte, bueno, Mamá Lidia. El jueves voy a hacerme con una reunión con toda la Asociación de Curanderos Folclóricos del Perú porque yo en el Congreso presenté el proyecto de ley con los curanderos. La confesión remeció la opinión pública y desde entonces la presunta chamán se convirtió en la vecina más mediática y odiada que haya existido. Tanto así que ya tiene hasta cuatro páginas en el Facebook. Y es que los seguidores de la cantautora de La Rechazada han puesto el grito en el cielo porque la vecinita del 303 habría querido llevarse a nuestra Susy al más allá. La misma, este, ¿cómo se llama? Empleada, me contó que ella había enterrado una cruz de madera boca abajo con mi foto para que me muera. Y como así nomás no se llevarán a nuestra reina del chongo, a la gentita de las redes sociales poco les importa que sea bruja y de inmediato se han solidarizado con nuestra ex madre de la patria y hasta piensan colaborar para desalojar a la señora en mención. ¿Quién anda ahí? ¿Otro gato? Tanta es la fama que ha alcanzado la vecina del 303 que hasta Gisela va al cárcel esta tarde no pudo con su curiosidad. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Pero tú sabes quién vive en el 303? Bueno, lo único que sé es que la señora tiene dos calaveras en su casa y de que cuando abre la puerta abre su... Así, o sea, tienen que ir a verla, de verdad. Es una... Es un personaje. ¿Cómo la doña Clotilde de la vecindad más o menos? Bueno, como la... Algo de la bruja del 81, de la vecindad del chavo, algo así. Pero con la costumbre de don Ramón, porque tú nos contabas que debe algunos meses de renta, ¿verdad? Sí, hace... El año pasado me debía tres meses. O sea, los tres meses yo no me he olvidado. Y de ahí dijo, no, estos tres meses lo va a pagar mi marido, que no sé qué. Y de ahí ha estado pagando los otros meses. Y digo, los tres meses hasta ahorita no me olvido que me debe. No sabemos si en realidad la ya famosa vecina usa patas de mosco zancudo, uñas de gato zangrón o cuernos de chivo panzón. Lo cierto es que nos tocó darle la bienvenida a esta nueva integrante de Chollywood, que nuestra insignia Susana Díaz ha creado, promovido y amadrinado.